¿Qué es la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo? Por medio del mes se determina respecto de la solicitud de prórroga para la recepción de respaldo ciudadano solicitada por el ciudadano José Francisco Ayala Castro, aspirante a candidato independiente en la elección a la gubernatura en el proceso electoral local 2021-2022. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Gracias, secretaria ejecutiva, consejeras, consejeros electorales, así como las y los representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto antes mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Yo únicamente me permito intervenir para dejar constancia de una propuesta de modificación o de agregar al proyecto en el último párrafo de la página 7 que ha sido circulado con oportunidad a todos los integrantes. Lo relacionado al tema precisamente que trata en ese párrafo con el informe de actividades estaría adicionando lo siguiente, toda vez que el informe forma parte de los requisitos para solicitar el registro a la candidatura que se llevará a cabo en el caso del estado de Quintana Roo del 18 al 22 de febrero y que en tal sentido fue necesario acotar los días para la presentación de los informes es una de las razones por las cuales tampoco es posible establecer la prórroga en este caso. Muchas gracias. Solamente sería el anexo que se estaría realizando a este párrafo. Preguntaría si alguien más desea intervenir. Bien, de no ser así, Secretaria Ejecutiva, le solicito someta aprobación en su caso en votación nominal el proyecto antes referido con la modificación planteada. Con gusto, consejera presidenta. Se somete aprobación en su caso en votación nominal el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina respecto de la solicitud de prórroga para la recepción de respaldos ciudadanos solicitada por el ciudadano José Francisco Ayala Castro, aspirante a candidato independiente en la elección a la gubernatura en el proceso electoral local dos mil veintiuno dos mil veintidós con las modificaciones señaladas. Consejera electoral Adriana Mílcar Sauri Manzanilla. Aprobado. Consejera electoral Elizabeth Arredondo Borosica. Aprobado con la precisión. Consejero electoral Juan César Hernández Cruz. A favor, secretaria. Consejera electoral Claudia Ávila Grafón. Aprobado. Consejera electoral Maiciel Lorena Contreras Briceño. Aprobado. Consejera electoral María Salomé Medina Montaño. Aprobado. Consejera presidenta Mayra San Román Carrillo Medina. Aprobado. Consejera presidenta, le informo que el acuerdo antes sometido a aprobación ha sido aprobado. Consejera electoral Ohio. Obras. Obras. Gracias.